Gracias, buenas noches. A continuación actualizamos las principales informaciones de Santiago y la zona norte del país para este resumen de AN7 Estelar. El Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, entre otras organizaciones sociales de San Francisco de Macorís, se realizaron una marcha que recorrió distintos barrios, como un calentamiento a la convocatoria a huelga regional para los días 7 y 8 de este mes de marzo. La caminata concluyó en la parte frontal del Palacio de la Gobernación Provincial y los manifestantes rodearon el Parque Duarte. Raúl Monegro, vocero del Falpo, expresó que hay razones de sobras para que la población apoye la huelga regional. Nosotros entendemos que el gobierno le ha estado hablando mentiras, ha estado usando la demagogia con el pueblo de San Francisco de Macorís y en varios acuerdos anteriores llamado a huelga, nada de lo que ellos se han comprometido han cumplido. Sin embargo, vimos un gobierno, un presidente, que en el discurso del pasado lunes no habló de la provincia de Duarte. Lo poco que habló fue de la avenida Sin Comparación, una avenida que la encontraron en un 40% y sigue intacta su construcción. En ese sentido, el día de hoy nos manifestamos por todo San Francisco de Macorís y una gran marcha. La gente le está demostrando al gobierno de San Francisco de Macorís que no está de acuerdo con su política y con su actitud agresiva de no querer cumplir con lo que se compromete. Porque entendemos que este gobierno va en reversa, porque este gobierno ha prometido muchas cosas y ninguna la ha cumplido, porque ha incumplido con la salud del pueblo, que es un derecho fundamental. Quiero decir, con el Colegio Médico Dominicano, que está en lucha permanente, no ha tenido la capacidad de reunirse y dialogar para buscarle una salida al conflicto. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca, Coramoca, informó a la población que los niveles de la presa Tavera Bao, principal fuente de abastecimiento, ha descendido de 10 centímetros, situación que reduce el caudal recibido en la planta potabilizadora de agua en tierra dura. Actualmente se refleja un déficit de 8 millones de galones por día, lo que afecta la distribución en algunos sectores del municipio de Moca y zonas aledañas. Situación que reduce a su vez el caudal recibido a nuestra planta potabilizadora de la dura. Actualmente se refleja un déficit de más de 8 millones de galones diario, lo que a su vez está afectando el suministro en el municipio de Moca y zonas aledañas. La institución busca medidas alternativas para los usuarios afectados y solicita además a quienes reciben el servicio hacer un uso racional y adecuado para garantizar la continuidad del servicio. Le pedimos comprensión a toda la población y garantizamos que nuestra institución y nuestros equipos continuará trabajando para garantizar un servicio adecuado de agua potable y saneamiento a todo lo que habitamos esta provincia española. Por mi parte es toda la información que tengo desde la zona norte de la República Dominicana. Ahora paso la señal al CEP informativo en Santo Domingo. Buenas noches.